Bueno, continuamos acá en Vladimir Alaúna y le damos la bienvenida al diputado Irán Gaviria. Hola Vladimir. Diputado independiente. ¿Qué se siente ser independiente? Bueno, no es una posición cómoda, pero yo soy independiente siendo un diputado de la alternativa democrática. De la alternativa opositora democrática. Por supuesto. Hubo desaveniencia con el tema del diálogo, superadas esas desaveniencias, yo regreso a la Asamblea Nacional en la bancada de la mesa de la unidad democrática hablando incluso en algunas ocasiones a nombre de ella, votando con ella. Y eso no significa que la independencia sea no tener opinión sobre los problemas nacionales y sobre todo la necesidad de cambio político en el país. Hablando de eso, acaban de revisarse unas elecciones en Brasil y ganó por estrecho margen Dilma Rousseff, al candidato a S.O. Neves. Y la primera declaración que ha hecho Dilma ha sido llamando al diálogo y a cesar la división, la polarización que inundó al Brasil en esta campaña y que ha sido de las más reñidas desde el año 89. Bueno, creo que Dilma, la presidenta Dilma Rousseff, como buen político sabe contar. Acaba de ganar con el 51.5% y derrota al candidato Neves, quien obtiene el 48.5. sabe contar porque en democracia 50 más 1 no es 100 y tampoco 50 menos 1 es 0. Situación que en Venezuela ha venido ocurriendo. El primer llamado de la presidenta Rousseff es el llamado al diálogo. Ahora, esa elección, es bueno, Vladimir, que hayamos empezado con este tema, deja algunas enseñanzas, unas obvias. Fueron 140 millones de personas las que tenían derecho a votar. Un país gigante. Así es. Hay incluso diferencias, hay cambios horarios, hay zonas en Brasil en las que se vota una hora y en otras hay diferencia de hora. Entonces, lo primero, obvio pero a destacar, es que inmediatamente el resultado fue dado y ese resultado fue acatado por los dos candidatos. Otra enseñanza que también pudiera entrar dentro del campo de lo obvio es que las encuestas daban una votación muy cerrada. Últimamente se inclinaron a favor de la candidata Rousseff y esto nos lleva a tomar en consideración que los estudios de medición, cuando son bien llevados y objetivos, dan una tendencia que en la mayoría de los casos se cumple. Pero más allá de lo obvio, hay algo importante, entre otras cosas para mí muy importante, que es que después de 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, Brasil ha mejorado y ha mejorado fundamentalmente económicamente. Hay entre 30 y 40 millones de habitantes de ese gigante suramericano que salieron de la pobreza en los gobiernos de Lula y en el primer gobierno de Dilma Rousseff. Para el último mes, para el mes de septiembre, el desempleo estuvo en 4.8%. Entonces, hay una respuesta de la economía. Y esto es importante porque la economía en la política paga y ahí están los resultados de Brasil. Yo, por cierto, confieso acá, hubiese esperado un resultado distinto. Hablamos sobre esto en una ocasión tú y yo, un resultado que propiciara más el cambio. Pero esos son los resultados. Ahora, la señora Rousseff es ratificada en la presidencia porque los brasileños consideran que ha habido una ejecutoria económica y como consecuencia de ello, una ejecutoria social positiva. Pero al revés también sucede. Cuando la economía, y traigo esto para que vayamos al tema venezolano, cuando la economía no tiene los resultados esperados, Brasil es un ejemplo, pero pudiéramos hablar de Bolivia, el señor Evo Morales acaba de ser reelecto con una amplia mayoría porque las condiciones de vida en Bolivia han mejorado. Ahora, Irán, ¿qué debe aprender el gobierno venezolano del resultado electoral en Brasil y qué debe aprender la oposición venezolana? Bueno, el gobierno, esto que yo estoy tratando de elaborar, que si tú tienes una economía como la economía venezolana, con inflación, con déficit fiscal, con desabastecimiento, con cuatro tipos de cambio, los resultados serán resultados adversos. Y allí están las encuestas de opinión que dicen que el gobierno y el presidente Maduro tienen hoy en día una cota de popularidad muy baja. ¿Qué otra cosa se debe aprender? Bueno, que sacar un país adelante, y lo acaba de señalar Dilma Rousseff, no es tarea solo del gobierno, es tarea de la nación. Y en ese sentido, los trabajadores y los empresarios deben participar. Cuando el presidente Lula venía a Venezuela o viajaba por el mundo, tú fuiste embajador en Brasil, iban con él ministros, pero iban también empresarios, dirigentes de la oposición. Es decir, iba Brasil en su comitiva. Aquí en Venezuela, cuando nosotros vemos los discursos hacia el sector económico, los agricultores, los empresarios, es un discurso de descalificación, de acoso, que nos ha llevado a esta situación. Vladimir, estamos produciendo menos comida, menos automóviles, los servicios han colapsado, el alto costo de la vida es un problema para la inmensa mayoría de compatriotas, la escasez reina, y mientras no haya por parte del gobierno una visión global compartida de la economía y de los problemas a enfrentar, pues Venezuela seguirá retrocediendo. Mientras Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua, países en los cuales hay gobiernos, en la mayoría de ellos, de tinte socialista, de tinte izquierdista, pero que tienen una ejecutoria en el campo económico y social que les da un respaldo político mayoritario. En Venezuela, el fracaso económico es evidente, y ese fracaso económico se traduce en que hoy en día el gobierno, el oficialismo, está en franca minoría. ¿Sigue viva la posibilidad de diálogo en Venezuela, Iram? Totalmente, absolutamente, lo venimos señalando desde hace mucho tiempo, los problemas, cualquier problema, agarremos el problema... La seguridad, por ejemplo. El problema de la seguridad que tanto nos afecta, 25 mil crímenes en el año 2013, más del 90% de impunidad. Las medidas se han anunciado, desarme de la población, somos 30 millones de habitantes y hay cerca de 2 millones de armas de curso ilegal. Ese es un problema de toda la sociedad, no solamente del gobierno. El problema de las policías. Hay, por supuesto, policías que cumplen con lo que establece la Constitución, las leyes, son buenos ciudadanos, pero ¿es acaso una calumnia decir que nuestros cuerpos policiales han sido infiltrados por mafias, por narcotráfico? En la policía hay que hacer limpieza, porque se utiliza el uniforme y el arma de reglamento para connivencia y ejecutoria con el delito. El tema de tener una buena policía es un tema nacional. El tema de las cárceles. El año pasado, cerca de 600 muertos en las cárceles. No son centros de rehabilitación, sino son centros, son depósitos humanos, en los que tanto quien está allí, el privado de Libera, como sus familiares, son sometidos a situaciones dantescas. Bueno, este es un problema para toda la sociedad. Luego está el tema de la impunidad. Mientras nosotros no tengamos un ministerio público y una judicatura, un poder judicial, objetivo, desprendido de las presiones políticas, el tema de la impunidad va a estar patente. Entonces, en estos cuatro puntos, desarme, mejoramiento profesional, socioeconómico de la policía, humanización y mejoramiento de las cárceles, entre otros temas, hay la necesidad y el tema de la adecuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, hay campo para el diálogo. El problema es la seguridad y estos cuatro pilares de su solución, entre otros, no podrá resolverse si no hay un gran acuerdo nacional. Por cierto, ¿qué opinas de la salida del ministro Rodríguez Torres, del exministro ahora Miguel Rodríguez Torres, y de la designación de Carmen Meléndez como nueva ministra de Interior, Justicia y Paz? Bueno, es el contexto en el cual se da esa salida. Es un ministro que tiene una participación muy directa en los sucesos del edificio Manfredi y de otros, se anuncia por parte de los colectivos una marcha, para el jueves esa marcha es suspendida, y luego se anuncia la salida del ministro Rodríguez Torres y la reorganización de la antigua PTJ, el CICPC. No hay que hilar muy fino para entender que entre estos últimos sucesos, entre cuerpos armados, policías y colectivos, ha habido unas pugnas que derivaron en la salida de Rodríguez Torres. No se necesita hilar muy fino para saber que el contexto en el cual sale Rodríguez Torres es un contexto de pugnas muy fuertes al interior de cuerpos armados afectos al oficialismo. ¿La designación de una exministra de la defensa? Bueno, ella tiene todas las credenciales en la rama militar. Cuando ella fue designada ministro de la defensa, pues, hubo aquiescencia, hubo opinión de que ella tiene una carrera militar, tiene un liderazgo, y se opinó favorablemente para ese cargo. Ministerio de Justicia, de Interior, Justicia y Paz, es una dependencia totalmente distinta. ¿Tiene ella las credenciales que sí tiene para el ejercicio de la cartera castrense en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz? Bueno, vamos a ver, vamos a ver su ejecutoria. Y, como todo nuevo ministro, lo que hay que desearle es suerte en su desempeño, porque en la suerte de su ejecutoria está también la tranquilidad y la paz de los venezolanos. Suerte y éxito. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos con Irán Gaviria, diputado de la Asamblea Nacional.